5, 4, 3, 2, 1 Con una trayectoria de más de 25 años Iniciando en la década de los ochentas Década de los ochentas Desde entonces ha destacado e incursionado En todos los géneros musicales de las subsecuentes décadas Yo no sé si te merezco Solo sé que hay un deseo Que le desnos a mi vida en los días 20 Reach out to space Yo sí son a vacation far away Come around and talk it over So many things that I want to say You know I love but there's a little pain on it I just want to use your love for the night I don't want to lose your love for the night Ladies and gentlemen Welcome, damas y caballeros Bienvenidos, lo que estás a punto de escuchar Fue mezclado y producido por uno de los mejores DJs de nuestros tiempos Prepárate Are you ready? Listen right now One of the best DJs from Mexico City Desde la Ciudad de México, Distrito Federal Feel the power beat La música en sus diferentes géneros Baila mi corazón Baila mi corazón Baila para los dos Sé que es amor Lo que pasó, pasó Lo que pasó, lo que pasó Con ustedes, la experiencia de más de 25 años se hace presente DJH 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 We don't need no education We don't need no thought control We don't need no thought control No doubt the chasms In the classroom We don't need no time to live in Stay away We don't need no time to live in YAY! We don't need no kids alone We don't need no time to live in We don't need no time to live in We don't need no time to live in Come on! Hey! DJH Chew in the mix.